... congregaciones y hay muchos que estamos de visita, pero de todas maneras somos hijos de un mismo Dios, de un mismo Padre, servimos a un mismo Señor. Así que quiero invitar a tu ponerte de pie por favor, porque no hay mejor alabanza y alabanza cuando la Iglesia se une a una sola voz para poder comunicar y adorar a Dios. Así que, antes de empezar, ahora, ¿puedo permitirme hablar con ustedes por favor? Amado Padre Celestial, le damos gracias a ti Señor por esta hermosa tarde en la cual estamos aquí reunidos, cada uno de tus hijos Señor, independientemente de la congregación que seamos, todos somos tu pueblo Señor, todos somos tu Iglesia papá, y queremos alabarte y adorarte de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y por qué no le das un abrazo a la persona que tienes al lado? Eso tenemos mucho a la costumbre. Dile, Dios te bendiga al que está delante, atrás, al frente. Dile, Dios te bendiga. Dile, Dios te bendiga. Dile, Dios te bendiga. Dile, Dios te bendiga. ¿Ok? Así que vamos a alabanza. Me gustaría que me puedas acompañar con tus palmas y podamos cantar todos juntos porque eso es lo hermoso. Como les decía, podamos ser de distintos lugares, pero la palabra dice que cuán dulce, cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Eso es lo más hermoso y hace varias comparaciones y ese texto trata de que hay unción, huele bien, se ve bien que los hermanos estén juntos en armonía. Así que vamos a alabar, venimos de la Iglesia Vida Eterna en Lima, saludos de nuestros pastores, del Pastor Urbano Mayorca y nuestra Pastora Victoria. Un saludo para todos ustedes, Iglesia, Dios los bendiga muchísimo. Un saludo para todos ustedes, Iglesia, Dios los bendiga muchísimo. Un saludo para todos ustedes, Iglesia, Dios los bendiga muchísimo. Un saludo para todos ustedes, Iglesia, Dios los bendiga muchísimo. Un saludo para todos ustedes, Iglesia, Dios los bendiga muchísimo. Un saludo para todos ustedes, Iglesia, Dios los bendiga muchísimo. Un saludo para todos ustedes, Iglesia, Dios los bendiga muchísimo. Un saludo para todos ustedes, Iglesia, Dios los bendiga muchísimo. Un saludo para todos ustedes, Iglesia, Dios los bendiga muchísimo.